¡Ay, Pedrito! ¿Qué fue? Chulo, hermano, no la puedo olvidar. Por favor, hazme una canción. Ok, empecemos. Chulo, espera, espera. ¡Esa es! Tú sabes quién es. Es Edinson, el chulo. Y Pedro Cantana, agrupación Cumbiamix. Ha pasado tanto tiempo, desde que ya no estamos juntos. Ya no duelen tus recuerdos, nada de lo que prometiste. Cuando tenés novios, todo era lindo. Era tan bonito. Desconocidos, dicen que somos. Ni tu veneno pudo matarme. Ya te olvidé, ya te olvidé. Te juro que te olvidé. Ya no quiero más de ti. Ya te olvidé, ya te olvidé. Te juro que te olvidé. Ya no quiero más de ti. Sé que duele. Sé que duele. Sé que duele trepidar odiándote. Pero me resignaré. Esta es tu obra. Edinson, el chino. Gisela y Brannely. Mis amores por siempre. Gisela y Brannely. Ha pasado tanto tiempo, desde que ya no estamos juntos. Ya no duelen tus recuerdos, nada de lo que prometiste. Cuando tenés novios, todo era lindo. Era tan bonito. Desconocidos, dicen que somos. Ni tu veneno pudo matarme. Ya te olvidé, ya te olvidé. Te juro que te olvidé. Ya no quiero más de ti. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé. Te juro que te olvidé. Ya no quiero más de ti. LDA. Estudio. Creatividad sin límite. LDA. Estudio. 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 Gracias.